Un amigo de todos ustedes, mi nombre es Charlie, muchas gracias Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamoré, me enamoré Perdona si te causo dolor, perdona si te digo de adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado, le dije que no, le dije que no Soy honesto con ella y contigo, ay ya la quiero y aquí te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, ya no te aferres, aún imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño No, 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 no Querida, cada momento de mi vida Yo pienso en ti más cada día Mira a mi soledad, mira a mi soledad Que no me sienta nada bien Joder, querida Piensa en mi solo momento y ve Date cuenta de que el tiempo es cruel Y lo he pasado yo sin ti, joven Querida, hazlo por quien más quieras tú Yo quiero ver de nuevo luz en toda mi casa Oh, querida Ven a mi que estoy sufriendo Oh, ven a mi que estoy muriendo Que en esta soledad, que en esta soledad Que no me sienta nada bien Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías, la belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad Y eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Y la vida con dolor Donde viendo fui feliz Y muy tarde encontré el día Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Pero mucho más Más que ayer 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 Y muy tarde Y muy tarde comprendí Que no te debía amar Porque ahora pienso en ti Más que ayer Pero mucho más Más que ayer Más que ayer Más que ayer Más que ayer Eso es Charlie Y su nueva albacora Gracias, doctor Muchas gracias Se agradece el cariño ¿Le gustó? Se agradece el cariño